Me encantas demasiado Creo que no ha sido muy cariñosa, que digamos Pero hay muchas cosas que quiero decirte Me encantas mucho, mucho, mucho Me encanta como eres, todo Tal vez yo no soy la gran cosa Pero quiero que sepas que eres Maravilloso Yo sigo en la mía, baby, tú sigo en la tuya Tú y polaridad hizo que esto ya no fluya Háblame claro, mami, es que estamos jugando Mientras tú me ignorabas, yo me estaba enamorando Más, ay Ahora viene tu dique, estás buscando Me pasa llamándome Ya no te quiero ver Háblame claro, mami, es que estamos jugando Mientras tú me ignorabas, yo me estaba enamorando Más, ay Ahora viene tu dique, estás buscando Me pasa llamándome Ya no te quiero ver Yo por ti daba la vida y pa' ti no era importante Créeme que ya no estoy en ti Tu actitud hizo que yo me desencante Bote tu recuerdo y hasta tu panty Ahora lo hago acapella Tengo otra gata que bien rico me modela Lo hacemos con canciones de la vieja escuela Me gusta porque mi gatita no me cela Así que flaca, dame el favor No me llames borracha diciéndote daño Tengo otro culo y la paso cabrón Que se pasa bien hasta los fin de año Tienes el talento Tú no le llegas a esos movimientos Yo ya no voy a rodarte Tengo en mi cuello una hora de arte Háblame claro, mami, es que estamos jugando Mientras tú me ignorabas Yo me estaba enamorando Más, ay Ahora viene tu dique, estás buscando Me pasa llamándome Ya no te quiero ver Ay, ay, ay Háblame claro, mami, es que estamos jugando Háblame claro, mami, es que estamos jugando Háblame claro, mami, es que estamos jugando Ahora viene tu dique, ella está buscando Me pasa llamándome Ya no te quiero ver Ay, ay A 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 B A 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 Gracias.